Por ahí nos habían solicitado ese tema, vamos complaciendo ahí Rosita, baila quebradita Violata, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amata, baila con la banda Saludos a Rodrigo Winter, Gómez y a Emilia Rosita, baila quebradita Violata, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amata, baila con la banda Algo de bronco Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Bueno, por ahí nos solicita algo de los broncos Ahí a mi amiga Clarita Luz El trasnudo Compracemos entonces con algo que nos han solicitado también Esta canción también nos solicitaba la familia de mi amigo Pedrito Compracemos, no te vayas amor, se llama esta canción Una canción muy solicitada también Una canción muy solicitada también Fuerza total Estarada de la familia de Hernández Saludos amigos de Higuito, sí, hasta el Estado, seguidos Compracemos, no La familia de Hernández Don Juanito Hernández Don Juanito Hernández Amor No te vayas amor Por favor Por favor te lo pido Que te quedes amor No seas mala conmigo Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Fuerza total Estaruelito A mi amigo Javier Lobo Hasta allá en Estados Unidos Amigos bonitos Oye Zavalito Te dejaron solo El nombre es solidario Amor No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Que te alejas amor Yo por ti estoy sufriendo Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas Venga Agustos van Y los teclados Con el ritmo Y sabor De unión Saber Trana 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 Levántame la mano Si están contentos Todavía Levántame la mano Arriba 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 Amor si te alejas Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amor si te alejas Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Ya no estaré aquí Estaré en mi tumba Pero no es por ti Amigo Juan Digo Berto Amigo Juan Digo Berto Ahí nos solicita Años de los broncos Se quedó sin pareja Le damos la bienvenida A Clarice Acá en el escenario Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Vengan los aplausos Vengan los aplausos Para nuestra queridísima Clarice Que se acompaña En el escenario De Unión Campedrana Gracias por invitarnos Clarice Nos encontramos muy contentos En sus 15 años 15 primaveras Felicidades Que Dios te bendiga Mil bendiciones Muchos éxitos Felicidades Clarice Nos placemos ahí Venga Vamos bailando Ya Bailar y pa' gozar San Pedro Por un caminito Yo te veo Que muy lejos caminé Así yo te encontré Como un por un caminito Yo te veo Que muy lejos caminé Así yo te encontré Hoy me siento muy feliz Por un caminito Yo te veo Que muy lejos caminé Aquí yo te encontré Acá se me sé Acá se me sé Acá se me está Y otra vez Para que yo quiero Que te nace Por un caminito Por un caminito Por un caminito Y otra vez Que me siento muy feliz Que me siento muy feliz Que me siento muy feliz Y otra vez Felicidades 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 15 primaveras Ya le vamos a cantar la canción Mi quinceanera Mañana Hoy se presentamos Mañana Comencemos Se viene la mañana Cuando el barrio va a salir De tu caminito 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 Serás para mí Y por un caminito Yo te veo Es que muy lejos caminé Así yo te encontré Por un caminito Yo te veo Muy lejos caminé Así yo te encontré Otra vez Otra vez Cuidís de notar ¡Vamos! 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 ¿Seguimos o paramos? Vamos a continuar entonces Como dice Clarisa, si se puede hasta las 5 de la mañana Buenos saludos para Antonio Mejía Para Javier Baten Raúl Zarate Lobito insuperable Rudy Baten El famoso Grut Y para Wilmer Baten Vamos a presentarles este tema muy especial Para nuestra queridísima amiga Merlin, Clarisa Este tema especial Para todas las quinceañeras En esta fecha especial Ya que tenemos por acá en el escenario Le vamos a cantar con mucho cariño Al estilo de fuerza Total Unión Sanpedrana ¡Complacemos entonces! ¡Venga maestro! ¡A gusto! Bueno, vamos a complacer Vamos a complacer Este tema muy especial A la quinceañera Venimos a complacer Y a toda la gente de Cádiz Santa Lucía La Reforma Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Para nuestra quinceañera En esta hora de la noche ¡Vengan los de aplauso mi gente linda! ¡Dicen! ¡Felicidades! Acérquense, 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 acérquense Están un poco retirados ¡Venganse, acérquense! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dicen tu gente Aún me recuerdo Cuando naciste Qué alegría Cuando tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora es una reina Te deseo Estás feliz por siempre En tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince a primavera Para mí Siempre serás pequeña Y me evita Que aunque sea quinceañera Dimas Un aplauso mis amigos Un aplauso Para nuestra cristianera El día de hoy Dimas Ella es Se llama Merli Garita Felicidades Y es Unión San Petrana Felicidades Para Brisa, para Brisa Aún recuerdo Cuando naciste Qué alegría Con tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera 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 Mi princesa Ahora es una reina Te deseo Ser feliz por siempre Que en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera 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 Quincea primavera Para mí Siempre serás pequeña Vive a vida Aunque seas quinceañera Cuantos días y cuantas noches que tuve en mi brazo, hija mía Aún recuerda que hay alguna donde te arrullaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una tibia Muchas felicidades, que se escuchen los aplausos, que se escuchen los aplausos Para nuestra quinceañera, ella es Merli Nariza Felicidades, que Dios te bendiga Puede bajarse, Clarissa ¿Qué pasó con los aplausos, señores? ¿Qué pasó con los aplausos, amigos? Les escucha fuerte Gracias por acompañarnos Hemos complacido entonces un tema especial para ella, que disfruten de sus quince años A mí por acá nos piden con mentiras, ¿no? Ahí nos piden y ahí vamos a placer en orden Venimos a placer a todos ustedes Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora tiene para mí la vida Son dos penas que me matan Que desde el punto de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridas Porque no pueden amar, se lloran Que difícil mi destino Me atormenta porque yo a las dos las quiero Conmigo, conmigo En mi pecho, estoy metida Y no quiero por ningún motivo heridas Si a una la tengo Y extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres, un camino Nada me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino Nada es un bello pecado Es amor prohibido Y dime, dime lo Dios Que voy a hacer con dos mujeres Y un camino Quiereme como te quiero Acaríciame completo Vete en el testón Te quiero De espacios Ardientes Tu fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Del cielo Te canto Te amo Pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminará Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarse Todas las ansias Que guarda mi piel En sentida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad ¡Muy bien, amor! Abrázame Porque necesito de tu calor Fuiste total ¡Sanper, grana, grana! Gracias Gracias Con esta gran familia Una familia De Don Agustín Celestino A Doña María Gracias por habernos invitado En los 15 años de Feliz Clariza Gracias queridos amigos Nos despedimos con este Hermoso bellísimo son En una próxima oportunidad queridos amigos Gracias Don Celestino Y muchas felicidades a nuestra Queridísima quinceanera Ahí está Merli Clariza, que Dios te bendiga Que Diosito lindo Te regale más vida Y que disfruten Los momentos inolvidables Con el piso queridos amigos Hasta la próxima Gracias Música 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 A mis amigos de Producciones Explosivo Buen descanso también muchachos A mi amigo Benito A mi amigo Wilber Mi amigo Marvin Buen descanso también queridos amigazos A todos los compañeros camarógrafos Música Música No se oye No se oye para nada Y se acerca por acá con mucho gusto Música Música Me vamos a la última señores Un placer a Don Celestino Música 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 Y el trencito que nos va a llevar De para la temporada vamos a pasear Con este trencito que rico me haga O que se meña y te me lleva a buscar Música 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 Que bello ese trencito que nos va a llevar De la hora de amor y nos vamos a pasear No sé qué trencito, qué rico voy a dar Con ese espíritu que te va a gustar Muy buenos días, hasta la próxima, con permiso Gracias Gracias